Los 31 alardonados de la decimonovena edición de los premios del Consejo Social tienen un denominador común que es el talento y estoy convencida que también el esfuerzo porque realmente lo que queremos reconocer a través de estos premios es la excelencia académica y el compromiso social y empresarial. Es el que recibe el premio por mejor directivo por la Cátedra de Cultura y Dirección Empresarial y él es Enrique Lórez, presidente y CEO de Hewlett-Packard. Es compañero de industriales y conozco muy bien su trayectoria como instituciones. Me gustaría también reconocer el Instituto Universitario Mixto de Tecnología Química, el ITQ, por esa colaboración también Universidad Politécnica de Valencia con el CSIC y en su claustro de investigación está nuestro queridísimo referente también que es Abelino Corma. Y luego una mención especial a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias en estos días en los que estamos viviendo el COVID-19 y por último mi guiño con todo el cariño también a Forempleo de la OPV que este año cumple 20 años y que están haciendo una grandísima labor. El confinamiento nos está demostrando la importancia que tiene el trabajo en equipo, la cooperación, la solidaridad, pero sobre todo la importancia de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, porque en los próximos meses vamos a estar en manos de científicos, investigadores, esperando que den con esa medicina que conseguirá frenar el desarrollo del virus o sobre todo esa ansiada vacuna y la tecnología que ayudará a localizar focos de contagio y tratar de aislarlos y limitar esa propagación.